La velocidad de la vacuna. Efectivamente, la vacuna, el lote, trae fecha de junio del 2022, pero la COFEPRI, la Comisión Reguladora a nivel federal, autoriza la aplicación de la vacuna, pero queda en responsabilidad y compromiso de cada padre autorizar que se le aplique. Nosotros estamos en la obligación de aplicárselo a aquel que se lo quiera aplicar, no en obligación de aplicárselos a todos. ¿Sí me explico? Ya quien autoriza o no que se lo aplique son ustedes. Ahora bien, no es labor de convencimiento porque cada quien decide la opción y lo mejor para sus hijos, pero yo sí quisiera que hagamos un poco de conciencia de que pues la vacuna nos va a servir, nos sirve, no nos están poniendo algo que nos vaya a afectar, al contrario, ¿sale? Yo únicamente sí les dejo a su autorización que se le aplique. Nuestra obligación es darles el servicio. Ya ustedes son los que deciden. Está autorizado por la COFEPRI. Ahorita el directivo precisamente vino a decirme el documento porque alguien quería conocer dónde queda la base legal para que nosotros estemos aplicando el medicamento. Es porque así nos los autoriza la Secretaría, la Comisión Reguladora, la COFEPRI. Pero les repito, ustedes son los que deciden si se aplica o no la vacuna, ¿sale? Ya queda libre decisión, pero sí está autorizado, sí cuenta con la autorización debida. No estamos incurriendo en ninguna ilegalidad o una irresponsabilidad porque así nos los están indicando nuestras autoridades, ¿ok? Pero les repito, queda ya en decisión de cada uno de ustedes. Disculpe, ¿quién es el responsable del director? ¿Su nombre, no? ¿Quién es el responsable del director que autoriza de que la vacuna es...? No, no es el director, ¿eh? Es la COFEPRI. Si usted gusta puede acudir a las instancias autorizadas para esta información. Yo únicamente comparto la información que nos acaban de brindar allá. Mi nombre es José Iván Flávez, soy promotor de salud. Ok, amigo. Gracias.